Estoy seguro de que alguna vez te has preguntado cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente aún pensando que existe el horóscopo o que de alguna manera los planetas deciden tu futuro. Todos tenemos el típico conocido que se ríe de ti por ser Géminis, que retuitea cosas del horóscopo y sabemos que hay gente que se lo toma broma, pero también sabemos que hay gente que se lo cree de verdad. Pues amigos, desde la Sociología vamos a intentar explicar cómo ahora mismo, en pleno 2022, se dan más que nunca las condiciones para que la gente crea en el horóscopo. En este vídeo hemos utilizado como referencia a un clásico, un famosísimo sociólogo o filósofo, como queráis, que es Adorno, que estuvo durante unos tres meses haciendo una investigación cualitativa y estuvo leyéndose el horóscopo de Los Ángeles Times, un periódico estadounidense, supongo, y después de esos tres meses extrajo una serie de conclusiones y una serie de patrones que vio en esa columna. A todos nos extraña mucho y nos llama la atención cómo es posible que en 2022, cuando estamos mandando gente a Marte, haya gente que aún crea en estas cosas. Y es que Adorno lo tuvo bien claro y lo vio muy rápido. Voy a poneros una cita que es demoledora. En la medida en que el sistema social es el destino de la mayoría de los individuos, con independencia de la voluntad y el interés de estos, se proyecta este sobre los astros para obtener así un grado más elevado de dignidad y justificación, en el que los individuos esperan participar ellos mismos. Al mismo tiempo, la idea de que los astros, con solo leerlos correctamente y suministran consejo, mitiga justo ese temor a la inexorabilidad de los procesos sociales que el propio astrólogo crea. Lo primero que nos recuerda Adorno es que el sistema social es el destino de la mayoría de las personas. No existen unas leyes naturales ni unas leyes biológicas que marquen y que decidan, antes de que nazcamos, cómo va a ser nuestra vida ni nuestro destino. Hay un sistema social, hay procesos sociales, hay relaciones sociales que claramente marcan nuestro destino. Pero sin embargo, nosotros mismos, a través del horóscopo, intentamos naturalizar y hacer responsables de nuestro propio destino a los planetas o a las constelaciones de estrellas. Y fijaos que el propio Adorno habla de dignificar. ¿Cómo va a ser más digno que mi futuro dependa de que Venus esté alineado con Saturno? Pues si te paras a pensarlo, sí que puede dignificar y en algún sentido aliviarte. Al final, reconocer que si naces pobre, seguramente mueras pobre porque vives en una sociedad, en un sistema social, del cual tú formas parte también y eres responsable, sería de alguna manera asumir que tú tienes mínimamente el control de tu destino. Sin embargo, si otorgamos a los astros esa capacidad para decidir nuestro destino y nuestro futuro, de alguna manera nos quitamos un peso de encima, estamos siendo más tranquilos. Si yo te digo que seguramente vas a morir pobre porque has nacido pobre, porque estás inserto en un sistema social, en unas relaciones sociales, es bastante peor que si yo te digo que, bueno, que vas a morir pobre o que tu vida va a ser así porque Saturno, Venus y Júpiter están de cara al Sol. Puede parecer absurdo y paradójico, pero de esta manera nosotros nos quitamos esa responsabilidad y eludimos cualquier tipo de culpa o de posibilidad de actuar. Y es que os lanzo yo la pregunta. ¿Cómo no va a triunfar la astrología en 2022 después de todo tipo de crisis, eventos sociales, mundiales, de un alcance nunca visto, después de una pandemia, de una crisis económica una tras otra, la amenaza del cambio climático, de una posible guerra nuclear, con todo este tipo de incertidumbres y eventos, ¿cómo no vamos a preferir que sea un astro el que está causando y el que está decidiendo nuestro futuro? La astrología da paz y da tranquilidad para los que creen en ella. Supone aceptar que si hay 300 crisis es porque tiene que pasar. Y porque así lo ha decidido el cosmos y por tanto no se puede hacer nada. Y esta condición y esta aceptación da tranquilidad. Adorno también se da cuenta de que la astrología, entre todas estas pseudociencias, escuelas del ocultismo y de lo paranormal, la astrología es la que más seguidores tiene y la que más cala en la población. Esto Adorno lo explica a través del decorado de pseudo-racionalidad que monta la astrología. Es decir, es mucho más difícil que tú te creas una escuela ocultista que habla de demonios que se meten en tu cuerpo y te manejan el alma y por lo tanto te obligan a matar a alguien, yo qué sé, es mucho más difícil que te creas eso a que te creas que bueno, que simplemente ahora mismo Saturno está cerca de la Tierra y por tanto las presiones magnéticas cósmicas tienen un efecto en ti. Que sí, que ambas situaciones son difícilmente creíbles, pero hay una diferencia entre ambos, hay una que es mucho más asumible que otra. Además el horóscopo y la astrología combina por un lado elementos racionales y elementos irracionales. Por un lado el elemento irracional es claramente conocido por todos. Obviamente el hecho de que la luna o un planeta esté en una determinada posición, pues no va a afectar en tu vida, es claramente irracional. Sin embargo, fijaos como la respuesta o el efecto que tiene este hecho irracional de que un planeta esté alineado con otro, la consecuencia que tiene en tu vida diaria es mínima. Es decir, el consejo que te da el horóscopo después de que Júpiter esté alineado con Saturno, es que hables bien a tu padre o que hables a un amigo al que echas de menos. Es decir, está combinando un elemento claramente irracional con una práctica o un consejo que es muy asumible, es muy racional y que, pues oye, a cualquiera nos parece normal. Y esto hace muy asumible la astrología. Es decir, que tú seas Géminis, que hayas nacido un 28 de mayo, no tiene como efecto ni como consecuencia que tengas que sacrificar a tres ovejas, ni que tengas que depurar tu alma yéndote a un monte. El único efecto que tiene sobre ti es que esta semana vas a tener que dedicar tiempo a ti mismo y pensar sobre lo que de verdad te hace feliz. Y este aspecto mundano de los consejos y de los mensajes del horóscopo es lo que hace que mucha gente lo asuma sin cuestionarlo. Vale, y aún así podéis seguir haciéndoos la misma pregunta. ¿Cómo puede aún así haber gente que se crea estas cosas? Es claramente irracional optar por pensar que, bueno, que mi futuro depende de un planeta o de una estrella. Pues es que no es tan irracional como parece. Y esto Adorno lo resume en una frase que es muy clarificadora y que llama mucho la atención. Adorno nos dice que la irracionalidad no es necesariamente una fuerza que opere fuera del ámbito de la racionalidad. Es decir, muchas veces lo más racional es ser irracional. En situaciones de crisis, de desesperación, situaciones que no entendemos o que no llegamos a procesar, lo más racional para nosotros, lo que mejor nos permite estar y por un puro sentido de autoconservación, lo mejor para nosotros es ser irracionales. Y creer que todo este tipo de situaciones o eventos están pasando por algo superior, por algo que no entendemos o por algo tan absurdo como que un planeta está en una posición u otra. Al final, pensar que este tipo de supersticiones o el horóscopo son un refrito de todas estas supersticiones relaciones antiguas que se han dado a lo largo de la historia para intentar explicar fenómenos que no conocíamos o sobre los que no teníamos control. Llegados a este punto, es posible que haya gente que piense, bueno, si simplemente le da paz, le da seguridad a esa persona, ¿qué tiene de malo que alguien crea en la astrología? No pasa nada, ¿no? Si a esa persona le hace bien, ¿por qué vamos nosotros a quitar ese bien o esa tranquilidad a esa persona? Pues es que la astrología tiene una serie de efectos sobre la propia persona y sobre la propia sociedad en la que vivimos. No son una serie de mensajes aislados, aleatorios y sin ningún tipo de interés detrás. La astrología, por un lado, te anima a tomar decisiones en tu día a día, por muy pequeñas que sean, y te anima también a aceptar otro tipo de situaciones sobre las que no tienes control. Los horóscopos y todo este tipo de columnas o de espacios dedicados a dar estos consejos saben perfectamente cuáles son las necesidades de la sociedad o de los miembros de una sociedad. Saben que a lo mejor la máxima preocupación es el ambiente en el trabajo, o una preocupación puede ser que cada vez paso menos tiempo con mi familia. La gente del horóscopo sabe perfectamente estas cosas, y por tanto te animan, por un lado, a llevar acciones que te permitan sobrellevar estas situaciones, pero también te animan a asumir que es normal. Muchos de los consejos que daban en el horóscopo era, por ejemplo, que si tu jefe te hablaba mal, que intentaras pasar un poco, que no le dieras importancia, o que si no habías podido ver a tu familia entre semana, que bueno, que hicieras el esfuerzo porque en el futuro te recompensará. Es decir, todas estas situaciones que se dan en tu día a día se naturalizan y se asumen como inevitables. Te toca adaptarte a ellas. ¿Que vives en un ambiente, en una relación laboral de explotación, en la que se te trata mal, en la que condiciona tu vida personal y tu ocio de manera que no puedes siquiera pasar tiempo con tus allegados y tus familiares? Es decir, bueno, adáptate, intenta, bueno, es lo que hay, hay que... Lo ha decidido Saturno, ¿qué vas a hacer si Saturno quiere esto? Y ojo, a nosotros nos beneficia, de alguna manera nos releva de esta responsabilidad. No podemos hacer nada, pues chico, es una... Es una p***, pero bueno, por lo menos no puedo hacer nada. Y eso a nosotros nos relaja y lo compramos. Además, Adorno habla también de un poco que opera como una medicina social. Porque si bien muchas veces te quita ese peso y esa responsabilidad, en otras ocasiones acaba haciéndote creer que tienes la capacidad de hacer algo o de que eres responsable de muchas cosas que te pasan, cuando no es cierto. Al final también acaban haciéndote responsable de cosas sobre las que realmente no eres responsable. Si hoy tu jefe te ha hablado mal o has tenido una pelea familiar, a lo mejor es porque deberías pensar sobre cómo estás siendo y deberías abrir más tu mente y deberías revisar y a lo mejor la culpa es tuya. Cuando a lo mejor obviamente no. Parece paradójico, pero es que por un lado se invita a naturalizar todas las condiciones y a evitar cualquier tipo de responsabilidad por lo que pasa, pero por otro lado también se culpabiliza al individuo a través de esas pequeñas acciones y esos consejos que puedes hacer de que si te va mal o bien, aunque es lo que hay, si te va mal o bien es porque no estás haciendo lo poco que puedes. Este mensaje contradictorio ya lo comentamos en el vídeo de las apuestas, que si no lo habéis visto podéis verlo. Por un lado en el capitalismo está muy bien visto el hecho de arriesgar, de jugársela, de salir de la zona de confort, pero por otro lado te animan a todo lo contrario, a ser estable, a ser la rutina, a valorar lo que tienes, a conformarte. Pues de alguna manera con la astrología pasa lo mismo, tienes que aceptar las situaciones, no puedes hacer nada, es lo que hay, vive con ello. Y por otro lado te animan a, bueno, tienes que cambiar estas cosas, tienes que ser diferente, tienes que cambiar tu forma de ser y de relacionarte con el resto. Y ahora otra pregunta bastante interesante, y es ¿qué personas o qué perfiles de personas pueden ser aquellas que se vean más atraídos por este tipo de prácticas o de escuelas ocultistas y de lo alternativo? Pues Adorno pone el foco en las personas que son consideradas pseudo eruditos. Es decir, son personas que tienen la necesidad y ese deseo narcisista de situarse por encima del resto, pero intelectualmente no tienen la capacidad ni los recursos para hacer esas operaciones intelectuales y que les sitúen por encima del resto. Al final, el semierudito necesita sentir esa gratificación de formar parte de una minoría que tiene conocimiento, pero al no poder formar parte de una minoría o de un sector intelectual que tiene los recursos y la capacidad que ha estudiado y que obviamente sabe que no puede ser eso, accede a esa gratificación y a esa posición de experto en algo a través del horóscopo. El horóscopo me permite tener conocimiento y ser experto sobre algo sin saber de astronomía, de física o de lo que sea. Yo tengo el verdadero conocimiento porque sigo el horóscopo. De hecho, este deseo narcisista de tener el conocimiento y de formar parte de una minoría que lo tiene y otros que no, se ve muchas veces en pseudociencias, en estas sectas o discursos como los terraplanistas o las conspiraciones, que siempre hablan del resto con ese tono paternalista y narcisista de bueno, están engañados, no saben la verdad, nosotros tenemos el verdadero. Pobrecitos, son un rebaño que se creen en el discurso oficial. Siempre hablan con ese tono narcisista y erudito de bueno, yo sé, tú no. Además, la gente que escribe estas columnas y estos consejos o mensajes del horóscopo son muy conscientes de esta situación, son muy conscientes de que hay mucha gente que tiene ese deseo y esa necesidad, que tiene ese deseo narcisista de ser superior, de creerse intelectualmente poderosos y por tanto siempre se dirigen a estos lectores tratándolos como de gente aguda, de gente mentalmente ágil. Y nos referimos a las personas que lo leen como, pues bueno, personas que saben más que el resto, que tienen autoridad, que tienen poder y obviamente yo, cuando soy una persona que leo el horóscopo y leo que se está refiriendo a mí como una persona con poder, con autoridad, diferente al resto y que sabe más que el resto, pues obviamente yo me lo creo, porque yo me identifico con esa figura. Yo tengo ese deseo en el fondo de, sí que es verdad, yo, en verdad sí que... De hecho es muy gracioso porque Adorno dice que a las personas se les hablan como si fuera un vicepresidente. Es decir, te hablo como un vicepresidente porque te doy autoridad, te doy poder, te hago responsable de gran parte de tus acciones en tu día a día, pero no te doy... no te voy a hablar como un presidente. Si te hablara como un presidente sería asumir que tienes el 100% de las responsabilidades y el 100% del poder. Entonces, al hablarte como un vicepresidente te estoy dando mucha autonomía, te estoy dando mucha responsabilidad, pero me estoy guardando un margen por lo que pueda pasar. Es asumir que, bueno, eres vicepresidente y por tanto hay cosas que escapan de tu poder, de tu control, pero tienes gran parte de poder. Entonces estas son un poco las dos tendencias que comentaba antes, entre eres responsable de todo, pero hay cosas que no dependen de ti. Al final de esta investigación, de este ensayo de Adorno, acaba concluyendo con que no es que cada vez seamos más dependientes, ni cada vez seamos menos libres y no tengamos control, y por tanto recurramos a estas prácticas para justificarnos o tranquilizarnos. No somos menos libres que antes, ni estamos más controlados. Lo que sí que pasa es que cada vez ganamos más conciencia de esta poca libertad o de esta dependencia de los sistemas sociales, los procesos sociales o la sociedad en la que vivimos. Y ojo con esta frase que dice Adorno y que resume perfectamente lo que os estoy diciendo. La sociedad está hecha por aquellos de quienes se compone. Es decir, la sociedad no es un ente abstracto del que nosotros vemos desde fuera. Nosotros somos la sociedad también. Si estos últimos admitieran por completo su dependencia de condiciones artificiales, tendrían en cierto modo que autoinculparse. Tendrían que reconocer no solo su impotencia, sino también que ellos mismos son la causa de esta impotencia. Y por tanto tendrían que admitir responsabilidades que hoy resultan extremadamente difíciles de admitir. Si nosotros admitimos y reconocemos que somos parte de una sociedad y de que como esta sociedad es responsable de nuestros destinos, de nuestros problemas, pues habría que admitir que parte somos responsables de todo lo que nos pasa. Y bueno, es más fácil siempre culpar a un planeta o relevar esta responsabilidad en un ser divino, como puede ser un dios, o en algo superior, como puede ser el cosmos. Cuando la gente abraza este tipo de pseudociencias, de conspiraciones, de prácticas del más allá, lo que está haciendo es de alguna manera justificar su situación y tratar de dignificarla. Atribuyo mi situación de dependencia a un ente superior, a una instancia que escapa de nuestro poder, y por tanto, pues chico, ¿qué vas a hacer? Si es que no puedes hacer nada, nos gobierna una conspiración mundial, que nos han puesto microchips y que un dios ha marcado nuestro destino. ¿Qué puedes hacer contra eso? Nada. Este es el mensaje con el que hay que quedarse al final de este vídeo. Es que la astrología y este tipo de pseudociencias o de prácticas ocultistas son un síntoma de nuestra sociedad. No es gente aislada, gente irracional, que de un día para otro le da por creer en los planetas o por creer en los demonios. Existen unas condiciones sociales que crean el caldo de cultivo perfecto para que cada vez más personas se adhieran a estos discursos. Y como bien dice Adorno, es que desde el final de la Primera Guerra Mundial, ese clima de guerra, de incertidumbre y de crisis ha existido siempre y ha estado presente siempre. Y ante esto es comprensible que la gente busque algo de alivio, de paz y de tranquilidad en estas pseudociencias, discursos, astrología o demás. Que, ojo, no quiero decir que este tipo de prácticas sean lícitas y deberían permitirse por el simple hecho de que a uno le reporte bienestar. Pero simplemente hay que poner el foco también en estas condiciones sociales que empujan a la gente y que favorecen que la gente se refugie en este tipo de discursos. Esto ha sido todo, espero que hayáis aprendido o hayáis adquirido otra visión sobre el horóscopo, la astrología y de cómo se puede abordar este fenómeno desde la sociología. Tenéis en la descripción el libro de Adorno, el cual hemos usado como referencia. Es muy interesante y es cortito además. Y esto ha sido todo, podéis suscribiros. Si habéis llegado hasta este minuto de vídeo, pues ya podéis suscribiros, hombre, está bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Comentarnos qué os ha parecido y nada, saludos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.